¿Qué es un vecino del barrio Grumbain que ha decidido realizar la misma proeza que hace 20 años? Al no escuchar los reclamos de aquel sector, al no recibir respuestas por parte del municipio, a pesar que han cambiado las gestiones de gobierno, los mandatarios, los nombres al menos. Bueno, después de dos décadas, vecinos de Grumbain, de Villagloria, de Villalena, siguen sin tener respuestas, sobre todo en reclamos en cuanto a la instalación de cloacas. En aquel entonces tenía que ver con la obra de gas que no se realizaba. Rigoberto Villaruel tomó coraje, al igual que hace 20 años, y trepó a unos 50 metros por esta antena que está en el predio de la municipalidad, en pleno centro de Bahía Blanca, y llegó a lo más alto. Para hacer visible su reclamo, una manifestación absolutamente arriesgada, llegó hasta la cima de esta antena, sacó una bandera de Argentina, que está desplegando desde lo más alto. Otra bandera desplegó a media altura, al llegar a mitad de camino, de la trepada que realizó en la antena, y quedó pendiendo justamente esa bandera de la antena que está en el predio municipal. Rigoberto Villaruel es representante de todos los vecinos, que quieren que les den respuestas a este reclamo que vienen realizando hace tantos años. Hoy, dos décadas se cumplen de aquella vez en la que este hombre hizo la misma proeza, la misma arriesgada situación de trepar tan alto para que lo escuchen. Gracias. 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 Gracias.